En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hay un momento muy importante en la historia del pueblo de Dios, según se cuenta en el Antiguo Testamento. Esa época maravillosa, esa época idílica, fue la que se vivió con el reinado de David. Seguramente recordamos que en los Evangelios, a veces saludan a Jesús diciéndole, Hijo de David. La expresión Hijo, obviamente tiene un sentido amplio ahí, como decir, descendiente. Pero al llamar a Jesucristo, Hijo de David, también tenemos una referencia importante, y es que David, el Rey David, marcó como una cumbre dentro del conjunto del Antiguo Testamento. Es decir, lo que el pueblo de Dios vivió en la época de David, realmente quedó marcado en la memoria como una referencia. Como cuando hay un presidente que es muy bueno, y todos los demás presidentes se comparan con respecto a ese. O cuando hay un párroco que es muy bueno, y la gente inevitablemente hace comparaciones entre los nuevos párrocos, y ese tan bueno que tuvieron. El reinado de David fue realmente una época maravillosa, y hay un salmo, que es el salmo 147, que describe la sensación gozosa del pueblo. Ese salmo, porque empieza con estas palabras, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion. Es un salmo de alabanza, es un salmo de reconocimiento de la grandeza de Dios, que se hizo tan presente en el tiempo de David. En ese salmo 147, aparecen estas dos frases en paralelo, que sirven de punto de partida para nuestra reflexión de esta tarde. Dice el salmo, refiriéndose a la obra de Dios, Él pone paz en tus fronteras, y te sacia con flor de harina. Paz en tus fronteras, y te sacia con flor de harina. Observemos la manera como se complementan esas dos expresiones. La paz en las fronteras, alude a lo que viene de fuera. Recordemos que incluso en la misma época de David, había una confrontación continua, una confrontación permanente, con los antiguos pueblos que vivían en esa región de Canaán. Los llamamos con el nombre colectivo de filisteos. Y los filisteos siempre estaban atacando al pueblo de Dios, siempre estaban atacando a Israel. Pero en el reinado de David, por una hábil combinación de poderío militar y de negociación diplomática, se logró paz en las fronteras. Él pone paz en tus fronteras. Es decir, los enemigos están a raya. Y dice también ese salmo, te sacia con flor de harina. Esta expresión indica una comida abundante y sobre todo deliciosa, de calidad. Está aludiendo a las riquezas interiores. Está aludiendo a la obra que Dios realiza adentro del pueblo. O sea que si combinamos esas dos expresiones del versículo del Salmo 147, lo que tenemos es que Dios por una parte controla a los enemigos y por otra parte bendice con abundancia a su pueblo. Lo protege hacia afuera, lo provee por dentro. Lo defiende de los enemigos hacia afuera, le da la abundancia de sus bienes hacia adentro. Y esta es la imagen de lo que sucede cuando una persona realmente está en Dios. Cuando una pareja está en Dios. Cuando una familia está en Dios. Cuando una comunidad vive su fe. Siempre ese modelo se cumple. Veamos cómo se cumple en una persona. Dios te defiende de los enemigos, visibles e invisibles, pero además te otorga flor de harina. Es decir, te otorga abundante y deliciosa bendición dentro de ti. Y esto es lo propio del verdadero creyente. El creyente experimenta la dulzura de Dios en su vida. Y experimenta la protección de Dios con respecto a los enemigos, con respecto a los que podrían venir a perturbar la paz que solamente Dios puede dar. Esa es la maravilla que hace el Señor. El Señor te defiende hacia afuera y te bendice por dentro. En una pareja tiene que sucederlo sin lo mismo. Es decir, también la pareja tiene que ser defendida. Hay muchos enemigos del amor conyugal. Sobre todo, por supuesto, la infidelidad. La pareja tiene que ser defendida hacia afuera. Pero también tiene que encontrar alegría y dulzura adentro. Lo mismo sucede con la familia. Entre los testimonios que escuchábamos hoy, veíamos como de una manera artera, de una manera astuta, el enemigo se mete en las familias. Por ejemplo, robando niños hacia el satanismo. Como los lleva también o quiere llevarlos hacia la droga y hacia otros males. Por eso la familia tiene que ser defendida hacia afuera. Pero también tiene que ser bendecida adentro. La verdadera familia en Dios es aquella familia que está protegida de los enemigos exteriores. Él pone paz en tus fronteras. Pero que también tiene la alegría de encontrarse como familia y de gozar como familia. Y por eso es muy importante. En una familia es muy importante cultivar las dos cosas. Hay que cultivar la protección hacia afuera. Pero también hay que cultivar los momentos felices adentro. Hay que saber estar en familia felices. Sean pocos o sean muchos los miembros de la familia. Hay que saber estar felices, bendecidos, unidos. Lo mismo sucede en la comunidad parroquial. En una comunidad parroquial tenemos que experimentar bendición hacia adentro. Por ejemplo, esta parroquia tiene en este momento un pastor que es muy celoso de esa alegría y de ese compartir fraterno. Por eso, por ejemplo, el sancocho, servido de una siesta mal dormida. ¿Por qué? Hay sacerdotes que obstinadamente quieren llevar a la gente a que coma sancocho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que la comunidad se sienta feliz y bendecida adentro. Que la comunidad experimente la alegría de estar juntos. Que la comunidad se sacie de flor de harina. Y por eso todos tenemos que ayudar a que esas alegrías sean posibles. Es muy importante. Pero aquí viene la otra parte. Acuérdate que así como se necesita bendición adentro, también se necesita ¿qué? Protección hacia afuera. Entonces, la bendición hacia adentro ¿qué es? Aprender a ser comunidad. Aprender a compartir. Aprender a querernos. Aprender a aceptarnos. Aprender a reír. Es muy importante saber reír juntos. Saber llorar juntos. Sabernos apreciar, recibir, abrazar, perdonar. Saber decirle a la otra persona, te he extrañado, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Eso es flor de harina. Eso es dulzura que Dios trae dentro de la comunidad. Pero, no solamente se necesita bendición adentro, sino que también se necesita ¿qué dijimos? Protección. Protección afuera. ¿Y qué es proteger hacia afuera la comunidad? Es proteger el tesoro del que dependen los demás tesoros. Porque hay que reconocer que en la vida de la fe hay muchos tesoros, pero muchos. Es un tesoro encontrar a una personas que lo escuchen. Es un tesoro encontrar a una personas con las cuales puede reír, personas en las que puede confiar, personas con las que puede trabajar. Ese es un tesoro muy grande. Pero, ojo con eso que nos dijo el Papa Bendito. En la iglesia, todos los tesoros dependen del tesoro de la fe. El tesoro que hay que cuidar en primer lugar, porque es el tesoro del que dependen todos los demás, es el tesoro de qué? De la fe. Porque si falta ese tesoro de la fe, todos los demás de inmediato se agrietan, colapsan, se derrumban, se destruyen. ¿Por qué estamos nosotros reunidos? Estamos reunidos porque hay uno que nos reúne. Lo primero que nos reúne a los que estamos aquí, la primera razón por la que estamos reunidos, es porque hay uno que nos congrega, y ese único que nos congrega es Jesucristo. Y solamente en Él tiene sentido todo lo demás. Estamos en esta capilla, estamos cerca de este altar, venimos a celebrar la Eucaristía, confesamos nuestros pecados, las familias traen a bautizar a sus hijos, ¿de dónde viene todo eso? De Cristo, de la fe. Por eso, así como la comunidad parroquial tiene que ser bendecida interiormente, con los inmensos tesoros de la esperanza y del amor, esa misma comunidad tiene que ser defendida exteriormente, protegiendo su fe. Como tuvimos ocasión, en esta mañana, de realizar esa actividad tan hermosa que nos ayudó a consolidar el amor adentro, y eso es flor de harina, ahora necesitamos hablar un poco de lo que es proteger hacia afuera, y eso se llama apologética. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Es decir, ¿por qué tenemos que prepararnos en apologética? Todos. ¿Por qué tenemos que tener, por lo menos, unos verdaderos rudimentos, o fundamentos, digo mejor, de apologética? Porque la apologética es la parte de nuestra formación cristiana que nos ayuda a defender el tesoro que protege y que es raíz de los demás tesoros, el tesoro de... de la fe. Si yo no protejo mi fe, si yo no protejo ese regalo, se me pierden los demás regalos. Le voy a dar una comparación muy sencilla. Usted tiene muchos regalos en su vida y tiene muchos regalos en su casa. Es muy posible que usted tenga en su bolsillo algo parecido a esto, una llave. Una llave es un objeto muy pequeño, pero que guarda tesoros muy grandes. Porque si esta llave llegara a caer en manos de un ladrón, el ladrón desocupa los demás tesoros. Protegiendo el tesoro de la llave, protejo el tesoro de la casa. Protegiendo el tesoro de la fe, protejo el tesoro de la vida cristiana. Entonces, ¿por qué uno tiene que tener sólido cimiento en estos temas de apologética? Porque uno aprecia el don de la fe. ¿Y por qué yo aprecio el don de la fe? Pues yo aprecio el don de la fe porque es el regalo que abre los demás regalos. Así como la llave es la que me da acceso a todo lo que tengo en la casa, y hay gente que tiene vestidos muy finos y que tiene joyas muy costosas y que tiene herramientas muy valiosas y todo está protegido con una llave. Aunque yo creo que para las nuevas generaciones ya tendremos que hablar de contraseña. La contraseña. Mi hermano, tengo un hermano que es ingeniero, que trabaja, vive y trabaja hace años en Estados Unidos, nos mandó a los de la familia un correo muy interesante sobre los peligros de las contraseñas, los peligros de la huella digital que ahora tiene el último modelo del iPhone. Resulta que aparentemente una huella digital es un mecanismo muy seguro, pero hace años que los delincuentes están buscando maneras de producir huellas digitales falsas. Porque resulta que usted y yo dejamos huellas digitales por todas partes. Hace poco estaba yo sosteniendo ese trípode. Un investigador criminalístico es capaz de sacar huellas digitales mías de ese trípode. Y una vez que tú tienes esa huella digital en un determinado formato, quizás puedes producir esa misma huella de revuelve en otro con otro sistema. El tema de la seguridad es complicado. Uno cree que la huella digital es un mecanismo perfecto de identificación personal. Sí lo es, pero parece que es falsificable. Y para toda la gente que está consiguiendo el iPhone de última generación y que están felices con su huella digital, tengan cuidado. Hace muchos años hay delincuentes trabajando en cómo producir huellas digitales artificiales. Y como ellos pueden obtener la huella digital de otras maneras, no hay muchos archivos públicos. Por ejemplo, si yo entro a la página de la Registraduría Nacional aquí en Colombia, la Registraduría Nacional no me va a permitir acceder a las huellas digitales de ustedes. pero la gente que sabe meterse en esas páginas puede obtener esa información. Y alguien que tenga el retrato de mi huella digital así sea en una foto, luego por medio de otra tecnología puede producir algo en caucho, en plástico o en no sé qué que repita ese relieve y con eso tendría acceso a una información completamente vital. Este es un paréntesis para destacar como una cosa pequeña, como es una llave, una cosa pequeña como es una contraseña, una cosa pequeña como es una huella digital puede abrir un tesoro grande. Pues una cosa decimos pequeña pero en realidad es tan grande como la fe abre todos los tesoros que Dios puede darte. Y por eso nosotros somos conscientes de que hay que proteger ese tesoro. ¿Por qué nosotros defendemos la fe con tanta fuerza? ¿Por qué? Porque es como el que defiende la llave, como el que defiende la contraseña. Usted tiene que defender su fe como el que defiende una contraseña porque si a usted le rompen la fe le rompieron la vida, hermano. Si a usted le rompen la fe, si a usted le confunden la fe, si a usted le disuelven la fe, si a usted le disminuyen la fe, le empobrecen la vida, le deslocan la vida, le trastornan la vida, hacen de su vida una miseria. Y ojo, no estamos hablando solamente de la vida en esta tierra, estamos hablando de la vida eterna. La persona que pierde la fe en el Dios vivo no está poniendo en peligro únicamente su felicidad o su realización personal en esta tierra, está poniendo en peligro su existencia misma para toda la eternidad. ¿O tú crees que se puede negar impunemente a Jesucristo? ¿Tú crees que se le puede dar la espalda al amor de Cristo y estar uno tranquilo pensando que no va a suceder nada para la eternidad? Por lo menos lo que dice la palabra de Dios es exactamente lo contrario. La palabra más bien lo que dice es que de nuestra fe en Jesucristo y de la afirmación de nuestra fe en Jesucristo depende de todo lo que somos en esta tierra y depende de nuestra eternidad. Por eso uno tiene que proteger su fe. Ahí termina la primera parte de esta enseñanza. Moraleja, resumen, muy sencillo. Hay que proteger la fe porque la fe es un tesoro que abre todos los demás tesoros de la vida cristiana. Esa es la primera enseñanza. Yo veo unos jóvenes que parece que se han reformado ya bastante y que están tomando sus apuntes. Eso me parece muy bien. Terminó la primera parte de nuestra enseñanza. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte se llama los ataques a la fe. Vamos a hacer un pequeño inventario de cuáles son los principales ataques que reciben la fe. Y los vamos a dividir en dos. Hay unos ataques que los vamos a llamar ataques formales. Los ataques formales son los que provienen de aquellas personas que están empeñadas en erradicar el cristianismo. Ustedes dirán, ¿pero hay gente empeñada en eso? Sí, claro. Claro que sí. Hay gente empeñada en erradicar el cristianismo y más concretamente gente empeñada en erradicar la fe católica por completo. Por completo. Eso se llaman ataques formales. Pero hay otros ataques que tenemos que llamar ataques informales. Los ataques informales son como aquellas circunstancias de vida en las cuales fácilmente uno puede confundirse y en las cuales uno puede fácilmente perder la ruta. Esos son los ataques informales. Entonces tenemos que hablar de ataques formales y de ataques informales a la fe. Y esa es la segunda parte de esta enseñanza. Son 23 partes. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Quizás resumimos un poco y resulten no 23 sino 3 o 4 partes. Pero ya vamos en la segunda en todo caso. Segunda parte. Ataques formales e informales. Entonces hablemos de cuáles son los ataques informales a la fe. Los ataques informales provienen todos por una falta de comprensión de la palabra que Jesucristo dijo. Aquello de que Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida y cada uno de nosotros ha de asumir su cruz y seguirlo. O sea que le di primero el remedio antes que lo enfermera. en esos versículos del evangelio está la solución para los ataques informales. Pero ¿cuáles son los ataques informales? Los ataques informales se condensan en esto. Si yo soy bueno ¿por qué me pasa esto? yo no le hago mal a nadie yo me porto bien ¿por qué me pasa esto? Esos son los ataques informales a la fe. Los ataques informales a la fe provienen de la contradicción entre la bondad que uno cree que tiene porque a veces no tiene uno el que cree que la tiene entre la bondad que uno cree que tiene y las cosas que a uno le pasan. Por ejemplo yo he sido un cristiano creo que bueno más o menos como decíamos en el retiro un cristiano normal es un tipo normal una persona normal ¿por qué me tenía que pasar esto? ¿esto qué? Digamos el caso de un papá que se da cuenta que su hijo es autista ¿por qué me pasa esto? ¿por qué mi hijo nace con esa condición? ¿por qué? yo no me merezco esto ¿por qué tengo una hija con leucemia? ¿por qué? yo no me merezco esto ¿dónde está Dios? las tragedias los dolores inesperados los enemigos gratuitos que uno se gana entra uno a trabajar una parte yo no me meto con nadie yo no le hago mal a nadie pero allá resultó un señor al que yo no sé por qué yo le caí mal y se ha dedicado a hacerme la guerra yo no le he hecho nada ¿por qué? la injusticia la enfermedad los accidentes lo que la gente llama a veces mala suerte se convierten en ataques informales los llamamos informales porque no estamos diciendo que haya una conspiración un grupo de conspiradores que esté procurando que la hija nazca con leucemia no hay un grupo de conspiradores son cosas que suceden simplemente y resulta y resulta que esas cosas nos pueden pasar a todos a todos nos pueden pasar los accidentes las enfermedades las injusticias y por qué esto sucede por qué me tenía que pasar a mí yo leí una reflexión muy interesante de un empresario en california un hombre que uno llamaría un hombre llamaría un santo pero uno diría una persona buena él tenía siempre el sueño de hacer una determinada empresa y después de mucho esfuerzo logró sacar adelante su empresa y la empresa iba mejorando y la empresa iba creciendo y este hombre tiene 39 años de edad y por fin la empresa estaba a flote por fin la empresa como que salió a flote y en ese momento le descubren un cáncer gravísimo en el páncreas te quedan tres meses y medio cuatro meses de vida y entonces este hombre se pregunta pero por qué me va a suceder a mí esto ¿dónde está ese Dios bueno? ¿cómo puedo llamar yo bueno a Dios si Dios no me va a dejar disfrutar ni siquiera de mis hijos? ¿cómo puedo llamar bueno a Dios si resulta que mi abuelita murió en un incendio? ¿cómo puedo llamar bueno a Dios si resulta que me gané a un jefe injusto que a quien se salió con la suya y logró que me echaran? eso es lo que se llaman ataques informales a la fe ese grupo de ataques informales a la fe son los que pertenecen a una realidad que se llama el misterio del mal ¿por qué llega algo malo a mi vida? yo no he sido tan malo porque a veces la gente reconoce no pues es verdad que yo pues hubiera podido hacer más pero yo no he sido tan malo tampoco como decía una señora por allá que estaba muy amargada pobrecita yo a cual obispo maté yo no he sido tan malo para que me pase esto entonces son ataques informales que provienen de qué? que provienen del misterio del mal hay otros ataques a la fe en cambio que provienen de una especie de resbaladero muy parecido a un rodadero ¿cuál es el resbaladero? el resbaladero es que yo empiezo a descuidarme en la fe yo esto que les voy a contar es completamente autoyografico eso me pasó a mí yo vengo de una familia católica siempre católica todo el tiempo católico nunca vi ni a mi papá ni a mi mamá dudar lo más mínimo en la fe pero cuando yo llegué a la juventud empecé a volverme perezoso perezoso para la oración perezoso para la lectura de la biblia perezoso y la pereza el descuido en la oración el descuido en la formación cristiana el aplazar la conversión el aplazar la erradicación del vicio y el cultivo de la virtud tienen consecuencias en la vida ¿por qué? porque resulta que la persona se va descuidando le voy a contar lo que me pasó a mí la persona se va descuidando en el cultivo de su fe ¿y qué le sucede? que cuando tú te descuidas en la fe es como cuando tú descuidas una amistad a medida que tú descuidas una amistad sientes a esa persona más lejana y más lejana y más lejana y eso me pasó a mí cada vez yo sentía a Dios más lejano yo no llegué a ser ateo iba tal vez para ateo yo no llegué a ser ateo pero Dios yo me acuerdo yo me acuerdo de mí mismo joven estudiante de física pura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá yo me acuerdo caminando por esos campos de la Universidad Nacional que tienen unas instalaciones tan grandes y tan bonitas y me acuerdo pensar pues si tal vez se necesita un Dios para demostrar la creación el comienzo del universo y tal vez para el comienzo de la vida y tal vez para el comienzo de la vida inteligente pero para los demás no se necesita Dios ¿cómo? ¿qué hecho hay esa barbaridad? mira que ya estaba acercándome al ateísmo ya yo empezaba a sentir que Dios no era necesario a través del descuido la negligencia la asedia la pereza uno se va volviendo así uno empieza a sentir que uno no necesita de Dios que si a mí me fue bien claro que me tenía que ir viendo que yo soy inteligente trabajador si a mí me fue mal entonces uno lo atribuye o a la suerte o a cualquier cosa así ¿ve? entonces la fe se daña y ahí terminamos la parte informal por una de esas dos cosas o por el problema del mal que es un problema que nos visita a todos el problema del mal es por qué me sucedió este accidente por qué me llevó esta enfermedad por qué mi hijo salió con esto por qué me gané la rifa padre yo nunca me gano una rifa de nada y mire esta rifa si me la gané nunca me he ganado ni un chance nunca he sacado dos cifras en una lotería y esto si me lo gané ese es el problema del mal entonces son ataques informales a la fe el problema del mal y el problema del descuido propio porque a medida que uno cae en el descuido entonces ¿qué le sucede? lo que le sucede es que uno va sintiendo que no necesita de Dios no necesita de Dios entonces mis problemas interiores los arreglo con el psicólogo con el psiquiatra con el médico con los amigos con las amigas los problemas del universo los explica la ciencia los problemas del pasado los explica la historia los problemas del futuro lo resuelve la tecnología yo no necesito de Dios si vamos a resumir los ataques informales tenemos que tomar estas dos frases el problema del mal se resume en esto si Dios existe ¿por qué me pasa lo que me pasa? y el problema de la negligencia se reduce a esto si se necesita un Dios o no y esos son los ataques informales principales ¿qué producen los ataques informales? producen o una o un rechazo agresivo a Dios o un descuido en nuestra relación con él básicamente el resultado es el mismo distanciamiento enfriamiento y la fe empieza a agonizar se empieza a morir de inanición se empieza a morir de hambre esos son los ataques informales a la fe la persona no ha abandonado la iglesia eso fue lo que me pasó a mí no no abandoné nunca la iglesia católica pero eso no es ningún mérito mío si en esa época cualquier persona me hubiera dicho mire aquí están los Hare Krishna mire aquí está la meditación trascendental mire aquí están los aromas la aromaterapia la nueva era mire aquí está el yoga mire aquí está el yijin la persona que está en esa debilidad la persona que por su propia responsabilidad o por el problema del mal está tan débil en la fe está ilíspica o como dicen en algunas partes de la costa atlántica colombiana está madurita 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 para que madurita para que llegue cualquier evangélico y se le llegue a otra parte madurita para que llegue cualquier mazón y le diga por ejemplo los jóvenes aquí tenemos algunos jóvenes ¿qué pasa con los jóvenes? un muchacho que no cultiva su fe un muchacho que se descuida de su fe pero que quiere tener éxito en la vida ¿qué le pasa fácilmente? le pasa que entonces él va avanzando profesionalmente y un día aparecen los mazones entonces los mazones le dicen mira queremos invitarte a un grupo de crecimiento personal vas a conocer gente muy interesante vas haciendo tus amistades luego porque en esta vida uno necesita amigos tú necesitas amigos tú necesitas influencias tú necesitas contactos entonces te voy a invitar a un grupo es una reunión ay eso es una religión no 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 nosotros no nos metemos con la religión simplemente es un crecimiento humanístico es un crecimiento personal mira el nombre que eso tiene pero que no te espantes el nombre es mazonería nosotros somos mazones pero que no te espantes el nombre no te dejes llevar por prejuicios tú eres un muchacho muy inteligente no te vas a dejar llevar por prejuicios y lo que queremos es que tú conozcas este grupo que es un grupo muy interesante y si la persona está débil en la fe o por el garrotazo del problema del mal o por la inanición del descuido en la fe allá va como inocente ovejita como suplicando ay si vuelvan me mazón vuelvan me mazón lo mismo sucede con las señoras hay una cantidad de señoras desocupadas señoras pensionadas una cantidad de señoras que no saben que hacer ni con el día ni con la tarde ni con la noche una cantidad de señoras que se aburren yo siempre le digo a este tipo de señora no se aburran no hay algunas señoras que se aburren a pesar del consejo que una les da se aburren pero hay una señora de esas que no reza o que reza lo mínimo por ahí se persigna pero cuando ella se persigna no lo sabe se está espantando un mosquito hacen eso ahí con un carabato su oración es tibia su oración es lángida su oración es frágil es inconstante lectura de la Biblia no porque uno se vuelve loco si de la Biblia ese tipo de señora desocupada aburrida que no sabe qué hacer con la vida y que tiene un poco de horas está lista está madurita madurita ¿para qué? para que llegue la otra amiga y le diga si sabes que están ofreciendo en el gimnasio unas clases de yoga ay no pero como raro eso de yo no sé allá en la parroquia el padre una vez nos dijo que el yoga que eso mejor no que el yoga era peligro ay es que los padres son fanáticos los padres son fanáticos los padres son locos los padres son ellos no saben nada de eso vaya y conozca a usted por usted misma vamos allá mire yo desde que empecé a hacer el yoga yo he encontrado una paz he recuperado la niña interior empecé a hacer el yoga ahora respiro bien tú te acuerdas que yo siempre tenía una tos una tos que no se me quitaba se me quitó la tos con el yoga yo tenía un ojo que como que se me estaba torciendo mire ahora ya está derechito mire el cabello ¿te acuerdas? yo tenía tantas ganas mire ya incluso se me negrearon otra vez las cámaras el yoga hizo maravillas entonces la señora desocupada aburrida sin fe sin fe ¿por qué? por el descuido porque acuérdense que los ataques informales son o por el problema del mal que son los garrotazos que le damos a la vida o por el descuido entonces como esta es una señora de esas lánguas que no sabe qué hacer con el día que no sabe qué hacer con la tarde y que luego no sabe qué hacer con la noche su pasatiempo en internet es ver modelos de ataúd entonces una señora de esas desocupadas aburridas que medio año engordan y medio año hacen dieta y en esas se la pasan ¡ay! gané tantos kilos perdí tantos kilos que me cambié el cabello que ahora me lo cambié de otra manera que me maquillé así que me maquillé así y dedicadas a eso y a perder el tiempo esas señoras están maduritas otros dicen pulpitas están pulpitas están maduritas 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 para qué maduritas para que llegue la otra señora y le digan mira vamos para una meditación es que vino un gran maestro el Maharaj y el Maharaj ¿y quién es? el Maharaj es un maestro oriental ay no pero eso es de otra religión no, no, no ellos no se meten con religión él simplemente te hace un centramiento ¿y qué es un centramiento? no, yo no te los explico pero tienes que ir allá entonces allá va la señora como no tiene nada más que hacer sino resolver crucigramas ver crecer el pasto y poner la televisión entonces en su calidad de desocupada y de aburridas vaya a ver allá qué va a pasar y a qué llega con qué cara llega esa señora a la clase de yoga a la clase de meditación trascendental a la clase de nueva era ¿con qué cara llega? llega con cara de que por favor sáquenme de la iglesia católica métanme en cualquier cosa esa es la cara que lleva y después de que llevan tres o cuatro sesiones claro como es gente que está aburrida cualquier cosa le parece interesante entonces le dicen bueno en esta primera clase nos vamos a sentar en una pelota entonces claro la señora que nunca se ha sentado en otra cosa se siente en su pelota y claro cuando llega por la noche en la casa eso le parece el plan es decir entre ver crecer el pasto entre ver crecer el pasto y sentarse la madre ya eso le parece la maravilla la maravilla entonces llegó el maharashi y el maharashi enseñó que usted tiene que poner su mente en blanco hasta que llegó hasta que llegó hasta que llegó a cierta población y entonces miró así un poquito y dijo pongan la mente en negro hay que poner y esas experiencias me parecen lo máximo y hoy que hice bueno después de dos semanas de sentarme en la pelota ya aprendí a respirar entonces llegó una señora después de un curso de esos llegó allá a la casa una señora casada de esas señoras que ya criaron los hijos ya cuidaron las matas ya le echaron el alpiste al pájaro ya el gato se cansó de jugar con ellas porque es el gato el que se cansa de jugar con ellas entonces empezó a asistir a la pelota no la pelota de letras sino la pelota de su hijo y regresó muy contenta ella a su casa una de esas señoras que se aburrían no tenía nada más que hacer sino ver crecer el pasto entonces volvió el esposo todavía trabajaba y le dice el esposo bueno y que te enseñaron en ese curso no me enseñaron a respirar dice el esposo bueno la semana entrante le enseñarán a sonarse entonces fíjense los ataques informales a la fe ¿cuál es el daño que causan? que lo dejan a usted aprendase esa expresión si no la conocían muy típica la costa atlántica colombiana lo dejan madurito lo dejan madurito lo dejan pulpito lo dejan listo para que llegue cualquiera y se lo lleve para cualquier parte y el problema es que que luego uno como sacerdote se encuentra con esa señora esas señoras las de la pelota se reconocen por el caminado entonces yo ya sé cuando viene la señora el abuelo porque siempre le queda una cosita en su conciencia ¿no? padre ¿será que es malo eso de ir donde son maestros orientales a mi me hicieron como un centramiento de pelota? ¿será que ¿será que eso es malo? le preguntan al padre y el padre dice señora esa no es nuestra fe esas enseñanzas de los reservorios energéticos y los mantras y los mantras secretos es que se van adueñando el cerebro tuyo tú no puedes estar asistiendo allá pero ya en ese momento esta señora una viejita desprogramada pensionada que no hace sino bien el pasto crecer cuando a ella se le dice que eso de la pelota o la meditación trascendental o el centramiento la mente en blanca el aromaterapia el masaje límbico cualquier cosa de esas cuando le dicen que eso no es ¿qué es lo que ella siente? ¡ay! me va a tocar devolverme a ver crecer el pasto y por eso le cuesta trabajar por eso es muy importante que nos demos cuenta de algo que ya subrayábamos en nuestro retiro general en la parroquia el que no está trabajando para Cristo el demonio le encuentra trabajo entonces esas señoras ya después de que encontraron la emoción de la meditación trascendental del aroma del maharashi del mantra del ichin de las cartas del tarot del no sé qué ya empiezan a justificar todo lo suyo ya les parece que la iglesia tiene que admitirles todo lo suyo ese es el peligro porque no quieren devolverse a su vida aburrida pero si esas señoras estuvieran comprometidas sirviendo a Dios cuando llegan esos maestros rasgos de cosas raras en primer lugar no tienen tiempo para robadas y en segundo lugar aunque cometieran ese error bien pronto podrían retirarse porque podrían decir yo tengo mi actividad yo tengo mi vida cristiana por eso cerremos esta parte de los ataques informales con esa frase al que está desocupado el demonio le pone oficio por eso uno tiene que estar ocupado en las cosas de mi Dios según la edad cada uno de nosotros tiene que saber cómo se ocupa no se le puede impedir ni el mismo tipo de actividades ni el mismo nivel de gasto energético a un muchacho de 16 de 17 años que a una persona de 76 o 77 años pero cada uno según su condición por favor piense mi vida tiene que estar al servicio de Cristo Jesús y de su santa iglesia porque si estoy desocupado si estoy viendo crecer el pasto entonces yo me vuelvo pasto si yo me la paso viendo crecer el pasto yo me vuelvo pasto y llega cualquiera y me traga y eso es lo que sucede ¿dónde están prosperando los cursos de yoga? entre las señoras pensionadas desocupadas aburridas en la casa esas son las que están listas maduritas fulpitas están ahí para que llegue cualquiera y se la lleve para cualquier secta entonces mire lo que nos pasó allá en una de nuestras parroquias en Bogotá había una señora que tenía 74 años de edad no es una jovencita seamos sinceros 74 no ¿qué piensa mucha gente a los 74 años de edad? no ya usted descanse cuando yo veo a una persona de 74 años dicen descanse en realidad lo que le están diciendo es que usted no me importa es decir si muérase eso es dedíquese a ver crecer el pasto y en su rato libre le tengo una página de internet que se llama ataúdes.com y usted empieza ya a mirar hombre este ataúd no realmente con ese ese arreglo no me gustó este otro sí este sí está bonito entonces esto fue historia real 74 años de edad tenía yo no sé quien tenga aquí 74 no levanten las manos por favor que no queremos desmoralizar a la gente del grupo juvenil 74 años tenía la abuelita esta que pensaba la familia no ya mi mamá o mi abuela según el caso que se dedique a tejer a ver novelas y otra vez a ver crecer el pasto pero resulta que a esa abuelita que estaba tan descuidada en su fe con 74 años de edad le llegaron un día a los testigos de Jehová y esta era una viejita desocupada aburrida que ya había visto el dramático crecimiento del pasto ya ella conocía bien eso como tenía un cierto problema de arnia discal no le servía la pelota entonces llegaron dos testigos de Jehová edades de los testigos de Jehová que fueron a la casa de ella una señora de 69 y otra de 77 testigos de Jehová apenas como de la edad de ella y empezaron a ofrecerle una revista que se llama y otra revista que se llama Despertar eso si la conoces oiga llegaron las señoras estas dos y entonces se pusieron a conversar y hablar pero si se ha dado cuenta usted y a mí se expresaban muy bien estas otras viejitas si se ha dado cuenta usted lo que está pasando en el mundo pues si claro una viejita de estas aislada que no hace sino ver televisión y ver crecer el pasto que le pongan tema de conversación ya significa que ya la trataron como gente y estas hábiles evangelizadoras de los testigos de Jehová le hacían y le hacían conversación pero si has visto no ellas no si ha visto usted todo lo que está sucediendo en el mundo oh si si y la viejita hablaba y pontificaba y decía y subía y bajaba y estas le seguían haciendo conversación bueno tenemos que seguir hablando a los dos o tres días vuelven otra vez y le siguieron hablando y usted no cree que esto está sucediendo porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios claro dice ella que hace rato que ni reza ni lee biblia ni conoce ni sabe nada ella lo único que sabe es velocidad de crecimiento y paz ella no sabe más nada y entonces le dicen estas dos la humanidad le ha dado la espalda a Dios todos estamos de acuerdo con eso esos ataques terroristas no pero que está pasando a la tercera visita ya le van soltando ven en la tercera visita que dice la tercera visita bueno y usted señora Lucila estoy cambiando el nombre aquí para no implicar a los interesados señora Lucila y usted no ha pensado cuál será la religión verdadera porque debe haber un Dios que le dé respuesta a esto tiene que haber una religión verdadera ah no eso sí yo sí creo que nuestra religión católica sí eso fue lo que le enseñaron pero usted lo ha pensado lo ha mirado usted sabe usted si la sagrada escritura le da razón a la iglesia católica o tal vez no ya en ese momento ella era súper amiga de las dos evangelizadoras estas ya le encantaba porque es que además nadie la visitaba los únicos que lo visitaban que la visitaban a ella eran unos pajaritos que venían por la mañana a comer migas y el jardinero que le quitaba toda la diversión porque cortaba el paso y entonces pasa y le acontece que la viejita esta le empiezan a hablar de cuál es la religión verdadera y ella ay bueno dice y ese fue el momento terrible el momento malado mire lo que dice la viejita bueno pues entonces ustedes que se han leído más díganme ya ya abrió la puerta ya significa entre el diablo y escoba claro estas sacaron todas sus revistas mire aquí vamos a explicar de la guerra mundial del armagedón usted sabe que Dios tiene su nombre y a Dios le gusta que le digan por su nombre él no le gusta que le digan Dios porque Dios es un nombre que se repite para todos verdaderos y falsos él tiene su nombre ay tiene un nombre que lindo y cuál es el nombre de Dios él se llama Jehová y nosotras dicen ellas nosotras somos testigos de Jehová nos reunimos en el salón del reino y ella lo único que piensa es uy esto está más emocionante que la pelota porque ella que no tiene nada que hacer una vieja pensionada desocupada que ya te dio todo lo que tenía que tejer ya ella sintió que era útil para algo y usted porque no viene y nos ayuda a evangelizar claro ella vio como si fueran hermanitas como si fueran las amigas que ya no tenía porque las otras amigas la una era viciosa la otra murió de cáncer en el pulmón la otra se fue de viaje la otra se estableció en París como una nieta la otra no sé qué conclusión en medio de la soledad ella buscaba algo alguna cosa algo que se pueda hacer y llegan estas hoy no un día bajaba yo para hacerles corto el cuento bajaba yo de mi convento de Santo Domingo en Bogotá digo bajaba porque eso queda como en una montañita bajaba yo y me sale la señora esta ya tenía las pelisquillas ya tenía todo el material y me sale ¿sabe a qué? a invitarme a que yo me convierta a los estilos 74 años de edad de la señora Lucila yo me ponía a pensar una cosa ¿cuántas católicas de 74 años están evangelizando? porque se les dice evangelizar y les salen todos los dolores eso es una cosa automática vamos a hacer aquí el experimento ¡evangelicen! ven ay le salía aquí un dolor no vengo ay una cosa yo como que en caso no puedo respirar me da como un trastorno es como una cosa que usted no sabe padre lo que es eso oye yo que he visto viejitas pentecostales a sus 80 años danzando para el Señor y danzan para el Señor y viejitas de 74 y 78 años madrugando el domingo para llevar gente al salón del reino en los testigos de Jehová en cambio las católicas no a mi a duras penas lo que me funciona es esta muñeca para hacer así para repartir las cartas con las amigas esta es lo único que si me funciona esta mano si me funciona pero yo levantarme a evangelizar está difícil fíjense los ataques informales que son dos el problema del mal y el descuido en la fe no es que te van a volver ateo no es que te van a volver pentecostal no es que te van a volver evangélico pero te dejan maldito maldito eso me gusta que digan así nuestro sabor costeño sabroso maldito te dejan maldito maldito puntito puntito está listo estás listo para abandonar la iglesia católica terminemos esta primera charla son dos charlas terminemos esta primera charla comentando cual es el remedio de eso pues el remedio de eso está en tres cosas muy sencillas una vida de oración y de sacramento pero eso es diario eso es diario eso es como haremos para que la gente entienda que la oración es diaria diaria y oración seria verdadera profunda enamorada todos los días tienen que ser días de encuentro personal con Dios nuestro Padre con su Hijo Jesucristo nos dice la carta a los hebreos os habéis acercado al monte de Sion ciudad del Dios vivo a la asamblea de los ángeles en fiesta a la abundancia de una sangre que habla mejor que la de Abel eso lo debe vivir el católico uno vive en amistad en cercanía uno vive en la proximidad de los ángeles en fiesta a la asamblea de los santos y bienaventurados uno vive en eso entonces el primer remedio es la oración fíjese que entre los testimonios que nos dieron en este retiro y que también escuchamos hoy la importancia por ejemplo de la gente que va a misa diariamente eso cuánto alimenta la misa asistir a la santa misa escuchar la divina palabra recogerse en oración hacer visita al santísimo sin oración uno no es nada yo no sé de dónde se metió la idea que uno puede ser católico sin oración eso es falso segundo necesitamos formación ¿por qué? porque a uno lo confunden muy fácilmente yo le digo a la gente oiga usted si usted que me escuche usted ¿hace cuánto? mejor dicho ¿cuándo fue la última vez que usted recibió formación en su feria? pero formación que usted haya estudiado algo un tema espere y me acuerdo y empiezan a rascarse la cabeza de venga a ver ¿cuándo fue la última vez? sería como ¿qué hagan a ver? ¿quién era presidente en esa época? eso fue como antes del terremoto no espere o después no se acuerda y lo que a mí me da rabia es que un médico vive preparándose y asistiendo a congresos y asistiendo a seminarios y foros y un abogado vive asistiendo a reuniones congresos seminarios actualizaciones los ingenieros viven asistiendo a los militares cada rato les hacen cursos y cursos de ascenso y el curso y el curso y los tienen estudiando todo el mundo estudia el católico no el católico se queda con la fe mal preparada incompleta de primera comunión y con eso se queda ¿cuándo fue la última vez que usted estudió su fe? me parece que su fe era una monjita era una monjita como alemana me parece una monjita que hubo y ella pasó por aquí ya la enterraron ya sacaron los huesos me parece y esa fue la última vez que usted escondió su fe no uno tiene que formarse no digo más porque ustedes me van a decir lo que le pasó a un cura en España ya le pasó resulta que en la misa el domingo él empezó a decir que la gente ya nadie viene a misa el domingo la gente abandonaba la misa hasta que uno por allá se va oiga yo vine no si me van a hacer ustedes amigos yo sé que ustedes vinieron aquí para formarse lo que les quiero decir es por favor sean perseverantes en su formación no se contenten con un aguacero no se contenten con que vino el padre tal no se contenten con que pasó un cometa no se contenten con que hubo eclipse hay católicos que reciben una clase de formación en la fe cada eclipse son así está muy difícil así está muy difícil la formación entonces llevamos dos oración y y el tercero es el más desconocido y fue lo primero que dije cuando entramos a este tema la conciencia de lo que dijo Cristo él el divino y bendito Salvador Jesucristo tiene el trono en mi vida él va de primero en mi vida y ese bendito y divino Salvador me dijo que yo tomara mi cruz cada día y lo siguiera él nunca prometió que iba a ser fácil yo no sé por dónde van a venir los dolores los problemas las luchas las persecuciones pero yo sí sé que el Señor me dijo abiertamente que iba a haber cruz persecución mire si el católico está formado en su fe si el católico hace oración y si el católico tiene conciencia de dónde está el trono de Cristo y cuál es el lugar de la cruz no hay sorpresa del mal que le quite la paz hace poco estaba leyendo un libro muy interesante es un hombre ateo lamentablemente a mí como me ha dado dolores es un ateo y este ateo yo leo muchas cosas de ateos y de personas ajenas a la fe católica y de otras cosas para saber cómo defenderlo nuestro ese es mi propósito principal no es que yo recomiende que todo el mundo haga eso pero creo que algunos tenemos que hacerlo y este ateo habla sobre una escuela filosófica de la antigüedad que tuvo su lugar importante tanto en Grecia como en Roma eso se llama el estoicismo y este filósofo porque es un filósofo el que escribe habla del estoicismo y él comenta cómo es muy saludable para nuestra mente prepararse para los eventos desventurados los eventos graves tristes mucho antes de que sucedan hace un estudio psicológico y filosófico tan interesante de cómo es sano prepararse para la desgracia pero mucho antes de que sucedan y me llama la atención porque eso es exactamente lo que vive el cristiano y no es pesimismo ni es pensamiento negativo que el Espíritu Santo me ayude en este momento en estos últimos minutos de esta charla para yo poder expresarme porque es algo que yo vivo todo el tiempo mi padre a ver lo voy a describir de esta manera mi papá tiene 81 años de edad está relativamente en buena salud presenta una insuficiencia penal que se le está tratando con algo de medicamento y algo de dieta pero está bien bastante bien pero tiene 81 años yo le digo una cosa yo cada vez que me despido de él con un abrazo yo pienso este puede ser el último así de sencillo yo no soy trágico y yo no soy pesimista y yo no soy una persona amargada yo creo que eso les consta a todos ustedes yo vivo feliz y agradecido pero tengo la plena conciencia de algo y es que esa clase de cosas le pueden pasar a cualquier persona eso es lo que nos dice Jesús cuando dice que las cosas los dolores incluso el dolor de una cruz eso puede llegar a nosotros eso es parte de la vida cristiana yo no sé en qué momento un médico me va a decir Ray Nelson hemos detectado cáncer que ya tiene metástasis en buena parte de su cuerpo yo tengo que prepararme para partir lo que a mí me parece irracional es lo que la mayor parte de la gente hace lo que me parece irracional es que la gente vive como si no se fuera a morir vive como si no se fuera a enfermar vive como si no le fuera a pasar un accidente vive como si la desgracia nunca pudiera llegar a su puerta les conté antes de aquel empresario de Los Ángeles California de 39 años de edad con un cáncer y él empezó a preguntarse por qué me pasa esto por qué me tuvo que pasar esto hasta que un día digo yo que fue Dios el que le inspiró la pregunta contra él por qué no me podía pasar o sea si un vecino mío le encuentran un cáncer fulminante yo digo pobre tipo pero no más en cambio si me pasa a mí tragedia en el universo a mí no me podía pasar y por qué no por qué no por qué no me puede dar a mí un Alzheimer por qué por qué no me puede dar a mí una enfermedad desconocida una enfermedad autoidune por qué no a mí me puede dar cualquier cosa conmigo puede pasar cualquier cosa pero estoy en las manos de Dios porque Cristo es el Señor de mi vida por qué entonces para aprender a defenderse de los ataques informales los ataques informales los vamos a ver en la otra charla para aprender a defenderse de los ataques informales es decir de los golpes del mal y del descuido uno tiene que cultivar la oración la formación y la certeza de la cruz pero no una cruz amarcada sino una cruz en la certeza de que pase lo que pase conmigo pase lo que pase con mis hijos para los que tienen hijos pase lo que pase con mi papá con mi mamá con mi familia con mis amigos pase lo que pase conmigo porque todo me puede pasar hay un Dios en el cielo y ese Dios es el que gobierna mi vida y Él sabrá cómo me lleva entonces bueno yo no sé estas predicaciones a veces las oyen en mi familia y yo sé que esto no les va a gustar a los de mi familia pero yo les digo una cosa muchas veces cuando yo recibo una llamada en una hora inesperada de mis hermanos yo pienso aquí puede haber una noticia terrible pero lo siento con paz porque yo siento que la vida de mi papá que por supuesto es de los seres que yo más amo en esta tierra lo amo con mis entrañas la vida de mi papá es importantísima para mí pero yo no pierdo la paz por eso cuando recibo una llamada a altas horas de la noche de uno de mis hermanos yo digo esta puede ser la llamada pero no me amargo con eso porque yo digo la vida de mi papá hermanos de quien está Dios y cuando me subo a un avión mañana me toca Dios me diante si yo encuentro avión eso no me falla desde hace muchísimos años yo hago mi oración al principio del vuelo y yo digo este puede ser el último vuelo y entonces será una muerte de altura o es que los accidentes solo me pasan a otras personas y a mí no a mí me puede pasar entonces el católico tiene que aprender a vivir con la cocina de que a mí me puede pasar cualquier cosa pero en todo lo que me suceda Jesús es el Señor ahora que Él me ayude porque Él sabe mejor que nadie que este que les está hablando es débil como ustedes no se imaginan pero Dios da la fuerza cuando llegó la hora de la muerte de mi mamá ahí se vio que era verdad ahí llegó el momento en el que era verdad y se murió mi madre y este que les está hablando tuvo que predicar en el entierro de la mamá a mí me tocó y con mucha paz esa paz ¿de quién venía? de Dios y el otro Señor porque yo en ese momento claro tengo mi dolor pero yo en ese momento también pienso ¿a quién le puede hacer bien la muerte de mi madre? eso creo yo que es tratar de ser católico entonces eso de pensar no de que yo porque soy joven a mí no me puede pasar nada no Señor a los jóvenes también les pasan cosas eso no importa que tengan el cabello tupido hay gente que cree que porque tiene aquí la mata de cabello no les va a pasar nada no Señor a los de cabello tupido también les pasan cosas entonces el que está en Cristo Jesús tiene esa conciencia ¿cuál conciencia? la conciencia de que solo Dios es el Señor entonces esas son las tres herramientas contra los ataques informales oración perseverante háganme por dejar de estar mirando el paso a ver ¿ya creció el paso? no usted está ocupado en las cosas de Dios como Jesús tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre segundo formación no importa cómo se llame lo suyo que yo estoy en el grupo de lectores que yo soy ministro de la comunión que yo soy ministro extraordinario y de hecho yo mismo soy extraordinario a pesar de eso usted tiene ¿qué? formación formación y lo tercero señorío de Jesucristo claro en mi vida a mí me puede pasar cualquier cosa y esto a mí me llamó la atención porque el tipo ese que les dije el estoico ese él no es creyente que pesado pero él incluso desde la razón la filosofía y la psicología dice que uno tiene que vivir así y él da sus argumentos muy interesantes Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a la iglesia y 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 a la iglesia